Es la primera vez que lo vamos a hacer y la idea es seguir haciéndolo, espero que salga bien así, si podemos seguir ¿no? Claro, que este sea el puntapié de muchos otros que vengan. Francisco, contanos, esto surge de un grupo de amigos, vos integrás una banda. Y yo estoy ayudando a bandas locales, siempre intento ayudar y la idea surgió así, charlas con amigos y la idea de venir a San Carlos y que haya algo para hacer ¿viste? Porque venimos todos de Santa Fe cuando terminamos de estudiar en la semana y no hay nada para hacer, entonces esa era la idea de abrir lugar a algo nuevo. Está muy bien, siempre se juntan en alguna casa a par y dijimos bueno, hagámoslo más multitudinario. Sí, llegó la proposición de Cabezones y bueno, le dimos para adelante. Cabezones digo para mucha gente grande también lo conoce, pero es una banda con mucho prestigio y emblemática dentro del rock. Sí, hace un tiempo habían venido acá también, ya hace como 20 años habían tocado acá en San Carlos, así que me hablaron, tenían ganas de volver a tocar acá, así que bueno, aprovechamos la oportunidad y le dimos para adelante. Muy bien. ¿Y quiénes van a estar en este sábado 7? El sábado 7 va a estar Cabezones, junto a otra banda de Santa Fe que se llama Koujak, Herederos de Hessler y Rompevacíos de acá de San Carlos Centro. Bien. ¿Todo a partir de qué hora y en qué lugar? Y las puertas van a abrir entre las 5 y las 6 de la tarde y las bandas van a empezar tipo 7 de la tarde hasta, bueno, hasta que terminen y después seguirá pasando música hasta las 6 y 7 de la mañana. Bien. Y el lugar va a ser en el patio del Club Deportivo Unión Progresista. Y las entradas las pueden comprar por Ticketway o en las redes sociales de Iferu Fest en Facebook y en Instagram. Bien. ¿El costo de la entrada cuál es? En la anticipada salen 200 pesos y en puertas van a estar 250, también vamos a estar vendiendo en puertas. Así que si no tienen la posibilidad de comprar la anticipada pueden comprarle directamente. Todos los amantes del rock van a estar para bien. Esperemos que salga todo bien. Bien. Obviamente en base a cómo salga esta primera experiencia va a dar más ganas o más desánimo la próxima, ¿no? Digo, por eso es importante tener acompañamiento. Sí, la idea también es darle lugar a las bandas que hay locales y no solamente del ámbito del rock. La idea es hacer algo más de música en general. Esta vez se dio más del rock como venía Cabezones, lo hicimos más de lo mismo. Pero la idea es hacer, es abarcar más, algo más amplio. Bien. Y las bandas locales, tanto Herederos como Rompe Vacío, ¿tienen temas propios? ¿Hay composiciones propias? Sí. ¿O hay muchos covers? No, hacen todos temas propios. Herederos, sé que hace poco saca un disco, que lo pueden encontrar en las redes de ellos. Y también Rompe Vacío, está sacando temas de ellos, están subiendo videos, están activando bien la movida. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el rock? ¿Por qué no hay tantas vidrieras para escucharlos? Y la verdad no sé qué está pasando. Acá en San Carlos es difícil también vender un recital de rock, es medio complicado. Capaz que en Santa Fe hubiese sido más fácil, pero la idea es siempre hacer algo acá local y que la gente se anime a empezar a ir a esas cosas. Bien. ¿Y vos cómo la ves? Y yo creo que va a ir bien, es la idea, viste. También es la primera vez que estoy organizando un evento, así que para mí es algo nuevo, son muchas cosas, pero yo creo que va a ir bien. Claro. El sonido es todo un tema, ¿no? Porque, digo, los muchachos en esas cosas son exigentes, como cualquier músico, ¿no? Les gusta tocar con un buen sonido. Sí, sí, la idea es que tengan lo mejor, que tengan el mejor sonido, el mejor sonidista, que salga todo bien. Bien. ¿Va con un servicio bufet ahí? Sí, va a haber servicio bufet, que va a estar abierto toda la noche, va a haber comida, va a haber hamburguesas, choripanes, pizzas, bueno, y bebidas. Bien.